Hola, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo webinar. En esta ocasión vamos a conversar un poquito acerca de seguridad de maquinaria, igual con un nuevo tema que tal vez muchos ya conocen o tal vez es nuevo para otros, pero la idea es ver un poquito acerca de este producto o de esta familia de productos que son los relays de seguridad, Guard Master Safety Relays. Es una familia relativamente nueva, lanzada por Rockwell hace unos años. Son una solución costo efectiva para la lógica de sus sistemas de seguridad de maquinaria. Es un sistema, son sistemitas ahí para la, o accesorios, tal vez no accesorios, sino la parte lógica que nos permitirá, perdón, Estos relays de seguridad son como la parte de lógica del sistema. Se utilizan en aplicaciones tal vez un poquito más pequeñas de lo normal o aplicaciones stand-alone, donde solo se ocupa tener una lógica para una zona o incluso multizona, ahí lo vamos a estar viendo. Mi nombre es Kevin Murillo, soy especialista del Batrón. Veo la parte de seguridad de maquinaria, sensórica, un poquito de micro 800, panel 800. Y en esta ocasión también me acompaña un compañero de Rockwell Automation, que es Tomás Alvesano, es Solution Consultant. Si quieres, se presenta Tomás. Hola, claro que sí, Kevin, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a este webinar. Como decía Kevin, mi nombre es Tomás Alvesano, yo soy Solution Consultant, en todo consultor de soluciones para toda la región andina. Soy ubicado desde Bogotá y soporto, pues digamos, que es el tema de soluciones de seguridad de maquinaria. Adicional, también estoy liderando el negocio de dispositivos inteligentes para Rockwell, también para la misma región, entre los cuales también se incluyen los productos de seguridad de maquinaria. Soy ingeniero certificado de seguridad ya hace como unos seis años. Igual, pues venimos aquí a compartir un poco de nuestra experiencia con ustedes. Cualquier pregunta, cualquier comentario, por favor, el chat ahí está abierto y estaremos revisando para poder contestar todas sus preguntas. Bueno, con respecto a las preguntas, creo que es mejor manejarlas al final. Entonces, cualquier cosa, si ven algo en el momento que estamos diciéndolo o hablándolo, lo dejan en el chat y yo al final leo las preguntas. Ahí lo comentamos, entregamos. Entonces, para entrar de una vez en materia, lo que vamos a ver hoy va a ser una introducción sobre seguridad de maquinaria, que para esto nos va a ayudar, Tomás, también la parte de la descripción del producto y especificaciones, lo vamos a tener a Tomás también ahí en esa parte. En cuanto al GAR Master Safety Relays, los ESRs, y también vamos a ver la parte del Relay GAR Master, pero configurable. Aquí vamos a ver un poquito las características, el software y el entorno de programación. Y al final vamos a ver un poco de los productos que maneja Rockwell, no solo la parte de lógica, sino también entradas y salidas. Y finalmente vamos a tener un laboratorio con un simulador de estos Relays. Hay varios laboratorios, pero vamos a concentrarnos en uno en específico. Más adelante lo vemos. Entonces, si gusta, le voy a ir para Tomás. Bueno, entonces, aquí arrancamos con una pequeña introducción de por qué invertir en seguridad. Digamos que la principal motivación es para resguardar la integridad física de las personas, de los operarios o de las personas que están interviniendo en la máquina. Digamos que cada compañía debería tener, si quieres darle clic dos veces, para que se salve la animación. Eso es. Perfecto. Digamos que la política de todas las empresas debería ser seguridad. Primero, safety first, en donde lo que se busca con la seguridad de maquinaria es proteger la integridad de cada una de las personas que participan en la operación de la máquina. Adicional, como les digo, esto sería lo ideal. Todo el mundo debería pensar en eso. Adicional, esto en muchos países, como por ejemplo Estados Unidos, México, Brasil, ya Europa, por supuesto, por ley, ya las máquinas deben estar certificadas en temas de seguridad de maquinaria. Y alrededor de todo esto, pues hay una normativa que es la que rige o recomienda cómo se deben implementar los sistemas de seguridad. Como ustedes saben, Estados Unidos pone la parada, entonces de ahí para abajo viene Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia ya también está el proceso de ley que todas las máquinas deben cumplir con el estándar de seguridad en el tema de maquinaria. Entonces, es una buena idea empezar a invertir en seguridad ahora. Ese es un negocio, inclusive se ha venido creciendo mucho en los últimos años, no solo debido a si es ley o no, sino también por dos factores, diría yo. Uno, empresas corporativas, entonces, no sé, Kimberly, ¿sí? En Estados Unidos, pues ya ellos de corporativo deben tener un Coca-Cola también, de corporativo, pues ya tienen mandatorio seguridad en sus maquinarias. Entonces, en las plantas de nuestros países se aplica seguridad, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, digamos que el tema de los seguros, de las aseguradoras, cuando una máquina, cuando su planta está cumpliendo con normativa de seguridad, así sea ley o no, pues los seguros, la póliza baja, baja bastante, ¿sí? Entonces, digamos que en términos financieros, es buena idea invertir en seguridad, ¿sí? La seguridad maquinaria, por otro lado, también ha evolucionado mucho. Antes había un mito en el que, no era un mito, era cierto también, hace unos siete años para atrás, en el que la seguridad, al ponerle seguridad a la máquina, entorpecía la producción, ¿sí? Entonces, cualquier parada de emergencia que pusieran era un proceso en el cual detenían casi que toda la línea de producción y se perdía muchísimo tiempo en volver a retomar la producción. Eso ya no pasa, ¿sí? Eso ya no pasa. Y la idea de esta conferencia es mostrarles lo básico, básico, básico que tenemos y vamos a arrancar por lo más básico en temas de seguridad maquinaria y cómo realmente podemos nosotros apoyar a la producción, ¿sí? Siempre protegiendo al operador. Si quieres pasar al siguiente slide, por favor. Entonces, como les venía diciendo, invertir en seguridad realmente es un buen negocio, ¿sí? Pensando a futuro. Entonces, aquí mis recomendaciones si ustedes son clientes finales, seguramente ya están pensando o ya lo tienen implementado seguridad de maquinaria, entonces aquí pues estamos como para hacer una actualización de qué es lo que tenemos y de qué es lo que tenemos. Si son integradores o fabricantes de maquinaria y están interesados en este tema, pues es un buen momento para empezar a pensar en lo que es seguridad de maquinaria. Si esto, como les digo, en algún momento va a ser ley para toda Latinoamérica, entonces es mejor estar preparado, ¿sí? Si yo tengo una máquina, si yo implemento una línea, es muchísimo más costoso después de que la línea sea implementada, pensar en seguridad de maquinaria que no es el principio prepararnos para tener seguridad. ¿Listo? Siguiente slide, por favor. Aquí vamos a ver lo que es el ciclo de vida de seguridad, ¿sí? Entonces, seguridad de maquinaria no es comprar los equipos y ponerlos, sino es cumplir con este ciclo de vida. Entonces, si quieres, dale varios clics. ¿Hasta dónde? Otro, otro, hasta que aparezca ahí. Ahí, eso es. Entonces, si nosotros no cumplimos con alguno de estos pasos, de estos cinco pasos, no tenemos, no podemos calificar nuestro sistema como seguro, ¿sí? Pero, si estamos preparados para, si falta un paso, pues no lo certificamos como seguro, pero sí podemos después más adelante completar el ciclo y ahí sí tener la máquina segura. Por eso yo decía que hoy podemos empezar a preparar nuestra máquina para que en un futuro sea seguro. Entonces, el primer paso y es el más importante de todos, es evaluar los riesgos. ¿Sí? So, el risk assessment o el análisis de riesgo simplemente es un documento en donde se enumeran todos los riesgos de la máquina y cuál sería el nivel de desempeño de la función de seguridad para que ese riesgo sea mitigado y ya no sea tan tan grave, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, no sé, si el riesgo es una banda transportadora de atrapamiento y me puedo lastimar un dedo o un brazo, ¿sí? Seriamente, entonces, pues simplemente se propone en el documento poner una guarda y ya pues el riesgo disminuye drásticamente. Una vez que nosotros tenemos todos los riesgos enumerados en cada uno de los modos de operación de la máquina, ahí es donde definimos cuáles son los requerimientos funcionales de seguridad. Entonces, ahí es donde empezamos a definir nosotros cuáles son los equipos que vamos a necesitar. Una parada de emergencia, una cortina de seguridad, un servomotor con safe torque off, un PLC de seguridad, un relay de seguridad, ¿sí? Después de que tenemos las funciones de seguridad definidas, entramos a la parte de diseño y verificación. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros ya diseñamos, hacemos el plano eléctrico, diseñamos la función de seguridad como tal y verificamos que cumpla con el nivel de desempeño que se especificó en el análisis de riesgo. Entonces, cuando hablamos nosotros de niveles de desempeño de seguridad, hablamos de PL, o performance level, o nivel de desempeño A, B, C, D y E, ¿sí? En donde A es el más básico y E es el más avanzado. Y ahí el análisis de riesgo nos dice cuál es el nivel de desempeño que debemos llegar. Eso depende de la probabilidad de falla de los equipos, bueno, eso es tema para otra charla. Entonces, en el paso de diseño y verificación, nosotros verificamos que nuestra función de seguridad cumpla con el nivel de desempeño pedido en el análisis de riesgo. Una vez que tengamos ese paso, vamos al paso número cuatro, en donde corremos con la instalación, si ya se sale la instalación eléctrica y física, entonces ponemos las paradas de emergencia, los interlocks, los VLS, ¿sí? Tal cual como está especificado en los planos, en los planos, ¿sí? Y después viene, después de la instalación, viene la validación. Avalidación es revisar que lo que se esté, que lo que diga el análisis de riesgo se cumpla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí me dice el análisis de riesgo, para mitigar el riesgo debo instalar una parada de emergencia, la cual debe detener tres motores de la máquina. Cuando yo libero la parada de emergencia, la máquina no debe arrancar hasta que yo no le dé reset y luego le dé start. Entonces, yo hago la prueba, ¿sí? Físicamente voy, presiono la parada de emergencia, válido que se detengan los tres motores, quito la parada de emergencia, ¿sí? La máquina no debe arrancar, presiono reset, no debe arrancar, debe restablecerse la función de seguridad, le doy start y ahí sí ya debe arrancar, ¿sí? Entonces, esa es la validación. Adicional, pues también hago una prueba de posibles fallas que puedan ocurrir en donde se supone que la función de seguridad debe fallar en modo seguro. Entonces, por ejemplo, yo retiro un cable de la parada de emergencia, el sistema se da cuenta que no hay un cable, entonces se detienen los tres motores. Puedo hacer un corto a 24 voltios, un corto a 0 voltios, un corto entre dos canales y en todos estos casos, pues debe detenerse la parada de emergencia. Una vez que ya tengamos este proceso de validación, digamos que ya la máquina puede arrancar, ¿sí? En producción. Y el quinto paso es un plan que debe quedar también documentado de mantenimiento y mejora. Entonces, por ejemplo, en ese plan, bueno, aquí aclaro algo, una parada de emergencia no es una parada común, no debería ocurrir, ¿sí? A no ser que haya una emergencia, ¿sí? Entonces, uno en el plan de mantenimiento no puede decir, bueno, una vez a la semana voy a hacer nuevamente la validación de todos mis sistemas para verificar que todo esté funcionando correctamente. No sé, al año puedo hacer una revisión de todas las funciones de seguridad del portafolio, ¿sí? Revisar que todos los equipos estén todavía disponibles para la venta y no estén obsoletos o no se esté aproximando su obsolescencia. Revisar si hubo algún cambio de la parte operativa de la máquina con el fin de, no sé, si es necesario rediseñar y revalidar, pues, hacer. Entonces, este sería el ciclo de vida de seguridad. Muy importante, debemos cumplir los cinco, los cinco pasos. Si quieres el siguiente slide, por favor. Y otra vez. Listo, perfecto. Entonces, aquí vemos un poco los elementos que ofrece Rockwell o, sí, el universo de seguridad que nosotros podemos, los podemos apoyar. Hablamos de la parte, bueno, antes que eso, quiero comentarles que Rockwell es la compañía que tiene el portafolio más completo en la parte de seguridad de maquinaria. ¿Sí? ¿Por qué? Una función de seguridad C, lo que vimos en el ensayo anterior, se divide en tres componentes. Una entrada, una lógica y una salida. ¿Sí? Nosotros como Rockwell contamos con portafolio en entradas, lo que son paradas de emergencia, guardas de contacto, de no contacto, láser escáner, safety edge, encoders de seguridad, en fin, cualquier cantidad de elementos en la parte de entradas. Para la parte de lógica tenemos desde relés sencillos de una sola entrada hasta relés programables, controladores de la familia de Compaq y de ControlLogix habilitados para seguridad de sistemas, seguridad maquinaria, perdón. Y en la parte de salidas también tenemos un gran portafolio como contactores, todos nuestros variadores de velocidad y todos nuestros servomotores ya vienen preparados para la parte de seguridad, ya sea cableada o a través de Ethernet. ¿Sí? Adicional a hardware, también encontramos con diferentes servicios adicionales como por ejemplo Rockwell tiene un departamento que se encarga de la parte de realización de análisis de riesgo inclusive de implementación de la parte de seguridad. Entonces con eso nos podemos ayudar y apoyar en todos los cinco pasos del ciclo de vida de seguridad. ¿Sí? Tenemos herramientas de diseño como el Safety Automation Builder en donde ahí nosotros podemos hacer la verificación de nuestros sistemas de seguridad y ver lo que nosotros estamos diseñando a qué nivel de desempeño cumple. Otra herramienta por ejemplo es el RASWIN ¿Sí? Son otro software que nos ayuda a desarrollar el análisis de riesgo. ¿Sí? En la parte de estándar nosotros lo que rige la seguridad de maquinaria es la TV ¿Sí? Una oficina o una entidad que se encuentra en Alemania y es la que se encarga de la redacción de la normativa. ¿Sí? En esa en esa junta directiva hay diferentes compañías entre las cuales Rockwell tiene varias sillas en donde nosotros tomamos digamos que aportamos a la elaboración de estos documentos. Entonces con esto voy que Rockwell tiene la experiencia y el conocimiento en seguridad de maquinaria. Adicional pues también ya tenemos desarrollado podemos compartirlo con ustedes pueden poner en contacto con nosotros y nos compartimos. Tenemos varias mucha documentación al respecto de cómo montar funciones de seguridad. ¿Sí? Entonces cómo es la implementación de una de la apertura de una puerta con un donde se va a tener un variador de velocidad. Entonces ahí está el diagrama eléctrico la parte de programación todo lo necesario para tener una función de seguridad implementada. Adicional pues ya desde hace unos años y vamos a hablar de esto más adelante con el apoyo de Kevin ya desde el relé de seguridad más simple podemos integrarlo a nuestra red de Ethernet de comunicación lo cual solo con eso ya podemos decir que tenemos un sistema de seguridad inteligente. La inteligencia en las máquinas está en el poder extraer la información. Entonces si yo abro una puerta y la detengo con un relé de seguridad que es lo más sencillo que hay yo necesito enterarme de eso para poder tomar decisiones si es recurrente si ocurrió si fue un evento aislado eso con esa inteligencia yo puedo tomar decisiones de mejora continua de mis sistemas. Bueno siguiente slide. Tomás ahí para hacer la aclaración también contamos con un webinar que hicimos hace unos meses acerca de funciones de seguridad entonces ahí se comenta un poco la relación entre los pasos del ciclo de vida y se puede bueno ahí se recalca tanto la parte del diseño como la revisión del plan de verificación también aparece también incluso una lista de bueno la lista de materiales que se vio en el diseño entonces tal vez es un webinar un poquito largo pero sí lo explicamos ahí al guito de cómo son las funciones de seguridad que brinda Rockwell y al final digamos de este webinar vamos a pasarles una información dentro de eso voy a juntar el enlace para aquellos que quieran ver ese webinar también eso igual cualquier aplicación que tengan cualquier consulta cualquier llamada uno a uno que quieran hacer con Kevin y conmigo por favor no sé Kevin si puedas poner también nuestros correos se ponen en contacto con nosotros y con muchísimo gusto analizamos la aplicación y colaboramos en lo que necesitan la idea de estos webinars es precisamente estar en contacto con ustedes claro claro incluso para la gente que va a estar viendo este webinar en youtube por ahí que se va a subir en algunos días nada más si requieren alguna algún apoyo técnico comercial de ventas nada más escriben o dejan su correo ahí en los comentarios y nosotros los contactamos con todo gusto si quieres el siguiente slide perfecto bueno entonces aquí vamos a perdón es una comparativa de de relés estándar y relés de seguridad si en rockwell para que lo identifiquen rojo para nosotros es seguro si es seguridad de maquinaria entonces cuando ustedes vean un equipo rojo es porque seguramente cumple con estándares de seguridad otro indicativo es el soldadito inglés el sombrerito ese también es como nuestro logo para identificar equipos de seguridad si al lado izquierdo pues tenemos un relé común y corriente abajo un relé tipo PLC compactos y al lado derecho un micro 800 en este caso un micro 810 que ya vendría siendo un relé programable de la parte derecha pues tenemos situaciones similares si equipos similares pero que cumplen con el estándar de seguridad entonces en la parte de arriba tenemos un rack de relés de seguridad si en donde cada relé pues cumple con una función de seguridad si entonces va a tener una es la parte de lógica va a tener un elemento de entrada de seguridad y un elemento de salida como un motor o un contactor un variador un servomotor si y en la parte de abajo pues vamos a tenemos el micro lo que sería el homólogo al micro 800 que en este caso lo llamamos el relé programable CR30 si entonces si quieres continuar por favor bueno aquí tenemos aquí tenemos arquitectura típica si en donde está lo que lo que les estaba hablando en la parte central tenemos los relés de 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 seguridad si en la parte de abajo pues tenemos la parte de de entradas de seguridad que vendrá siendo pues un guard locking senza guard un elemento de detección de apertura de puertas de no contacto y una parada de emergencia son aplicaciones bien económicas bien sencillas si en donde inclusive podemos tener si viene con una función que se llama single function relays o single wire safety que es una señal de estatus que la puedo llevar a mi PLC local en este caso un micro 800 para tener el estatus de que parada de emergencia o que que elemento de seguridad se habilitó en este PLC no se puede hacer la la actuación de seguridad es el mismo relé que se va a conectar o al variador o al servomotor o al contactor o al elemento de salida en el PLC solamente pues vamos a tener digamos como la información de que lo que está ocurriendo adicional pues yo puedo conectar este rack de como vemos aquí en la parte de abajo un dos tres cuatro cinco seis relés lo puedo conectar con un módulo de Ethernet para llevar esa información a través de Ethernet a mi sistema de control más adelante creo que vamos a ver una arquitectura de Ethernet con este sistema si quieres pasa a los siguientes slides entonces aquí tenemos diferentes tipos de modelos el de más a la izquierda el DI o el DI S es digamos que el relé principal que se encarga de cuenta hasta con dos puede controlar hasta dos funciones de seguridad él tiene un deep switch a la entrada eso él tiene ahí un deep switch que es el botoncito negro que vemos en la parte frontal abajo abajo en los LEDs en el cual pues podemos tener alguna configuración sencilla de cómo vamos a tener estas dos entradas de seguridad ¿sí? o sea cómo se va a habilitar la salida por ejemplo si la función si el canal 1 y el canal 2 están en parada de emergencia entonces ahí sí deshabilitamos la salida el SI o CI es para un solo dispositivo los EM y EMD son módulos de expansión hasta cuatro salidas entonces yo los puedo conectar poner al lado ellos tienen un sistema ya puede ser cableado por un sistema óptico en el cual yo lo conecto al a mi SI o mi DI ¿sí? y pues va a poder apagar hasta cuatro salidas más ¿sí? puedo poner varios varios en serie y los GLT o GLP pues son digamos que relés especiales que ya se encargan del monitoreo del tiempo de parada o de la velocidad segura para desbloquear protecciones ¿sí? ahorita también nos adelantamos un poco más de esto si quieres puede ser que en el siguiente todas las especificaciones de de la primera parte DI DIS SI y CI como vimos los DI o el DIS simplemente son dos entradas de seguridad y un single wire safety que era el cable que les decía yo que sirve para la parte de diagnóstico y monitoreo ¿sí? para saber si estabilita la seguridad la principal diferencia entre entre el DI y el DIS son el tipo de salidas unas son normal y open y las otras son PNP ¿sí? tipo transistor y los SI la diferencia es que es una sola entrada de seguridad por lo tanto pues es un poco más económico acá tenemos la principal diferencia es que uno trae dos salidas y el otro trae tres salidas normalmente abiertas si quieres pasar al siguiente slide a ver todos nuestros relés vienen con leds indicadores del status lo cual nos facilita el tema de de mantenimiento ¿no? de diagnóstico aquí tenemos los EM y EMD que son los módulos de expansión ¿sí? la diferencia entre uno y el otro es que uno tiene la posibilidad esta de acá tiene el EMD pues siendo una entrada de JOC ¿sí? donde yo puedo monitorear eso y el resto pues digamos que es como como igual y la parte de GLT y GLP uno es con tiempo donde yo voy a monitorear el tiempo de parada y el otro yo le puedo instalar dos sensores de proximidad ¿sí? para poder monitorear la velocidad y posición de mi sistema si quieres puedes pasar al siguiente este de acá es el módulo de Ethernet ¿sí? básicamente sirve para llevar la información de mis relés de seguridad a mi sistema de control ¿sí? entonces si yo tengo varios relés no quiero como les dije pues tenemos salidas de diagnóstico pero no no quisiera ocupar muchas entradas de mi PLC entonces lo más eficiente es hacerlo a través de comunicaciones ¿sí? este también nos permite el intercambio de datos o la habilitación para utilizar Garlink ¿sí? entonces yo con un solo relé de seguridad de Garlink yo puedo monitorear hasta 32 dispositivos y toda esa información yo la puedo llevar por Ethernet a mi sistema de control si quieres puedes pasar al siguiente slide y aquí está una arquitectura típica ¿sí? tenemos el primer módulo a la izquierda nuestro Ethernet ¿sí? con doble puerto de Ethernet en donde yo voy a poder comunicarme inclusive a mi computador para Studio 5000 ¿sí? yo puedo por supuesto agregar este equipo en mi lógica de escalera de Studio 5000 y poder monitorear todas las variables que están ocurriendo ahí en en el en el rack ¿sí? y en mi controlador también pues puedo llevar todo el estatus de todos los relés y tomar decisiones no de seguridad pero si de control ¿listo? la seguridad en este caso viene en aquí en en el relé en todos los relés de seguridad siguiente bueno y aquí ya los dejo con Kevin muchísimas gracias igual aquí estoy pendiente a sus preguntas muchas gracias Tomás bueno para para continuar con el tema con lo que acaba de comentarnos Tomás además de estos módulos o relés que acabamos de ver dentro de la familia Garling perdón Garmaster tenemos un dispositivo diferente en cuanto a en cuanto a versatilidad y cantidad de dispositivos que acepta y no es solo por ser un relé más que tiene muchas entradas y salidas sino más bien que este dispositivo lo que nos permite es habilitar un protocolo de seguridad digital no va a ser una no va a estar pendiente de una señal discreta o de un uno o un cero sino que va a estar pendiente de paquetes de datos que nos llegan a través de las entradas que conectemos esto es un dispositivo maestro como bueno en caso de que de que tenga en relación con el protocolo IO-Link es muy similar a este protocolo que nos da Rockwell que es Garlink es un protocolo que nos habilita la comunicación o el intercambio de información entre varios dispositivos conectados en cascada a través de un solo canal para explicarles en general se necesita tanto el módulo de Ethernet que es este que vemos acá el blanco el que acabamos de ver con Tomás para habilitar el protocolo Garlink este se conecta vía óptica a través del bus que tienen todos los dispositivos y él va a brindar un intercambio de información bidireccional no solamente va a ser no solamente va a brindar un diagnóstico sino también que en caso de que haya un dispositivo que requiera una señal para abrir o cerrar digamos un contacto va a habilitar un cierre de una puerta o similar podríamos hacerlo directamente desde no sé remotamente desde nuestro panel de operador en caso de que tengamos ya estos dispositivos conectados esta tecnología nos la habilita el protocolo Garlink en este caso este dispositivo maestro va a tener dos canales habilitados para el protocolo y por cada canal nos va a permitir tener hasta 32 dispositivos o sea que en total un solo relé va a poder manejar hasta 64 dispositivos hacer la aclaración que cada vez que incluyamos un sensor o una salida lo que tengamos con la tecnología Garlink vamos a necesitar un smart tab o un tab pasivo la diferencia entre estos tabs es que el smart tab habilita el protocolo Garlink en caso de que el dispositivo no tenga habilitado el protocolo por así decirlo que sea un sensor tonto en caso de que ya el dispositivo traiga embebido el Garlink el protocolo podríamos conseguir o instalar más bien un tab pasivo el tab pasivo lo que hace nada más bifurcar los cables y enviar señales directamente hacia el dispositivo y como lo ven no solamente sensores o salidas sino que también podríamos tener dispositivos como paros de emergencia o similares bueno este por ser un relé de la familia Garmaster también se puede colocar en el rack en el mismo bus de relés y seguir comunicándose con más relés de los anteriores que vimos con Tomás este es un ejemplo típico de conexión solamente con la tecnología Garlink para el relé entonces como lo ven se conecta primero el interfaz de Ethernet perdón sí y luego se coloca el maestro Garlink el DG y como lo ven en este caso tiene los dos canales que tiene para entradas las tiene habilitados para Garlink aquí vemos los tabs hay diferentes dispositivos cortinas de seguridad non non contact switches stops interlocks entonces para los dos canales están utilizando los el protocolo Garlink y también tiene para salidas y botón de reset bueno y también que es igual que los demás como lo comenté hace poco se conecta con demás dispositivos a través del cablecito es el SWS que habilita una señal cifrada tal vez para comunicarse con los demás dispositivos estos dos son los dos ejemplos más sencillos tal vez como ven el dispositivo en este caso habilita un canal para Garlink y el otro lo mantiene únicamente para tal vez un dispositivo de seguridad maestro que va permitirnos apagar todo el sistema y este último lo que hace es utilizar todos los dos canales del relé para dos aplicaciones sencillas normales un stop y unas cortinas de seguridad como ven digamos se puede utilizar los dos canales de Icon Garlink o utilizarlos como entrada de relés convencionales y cambiando un poco de tema también por aquí lo comentamos al inicio está la parte del del Garmaster configurable que como lo ven por ser configurable tiene varias entradas y salidas de diferentes tipos ya casi los vemos pero la idea es que este dispositivo puede llegar a utilizarse en aplicaciones de seguridad en multizona como lo ven igual son es para aplicaciones costo efectivas ideal para cuando se requieren de 4 a 9 circuitos de seguridad que cubran hasta 5 zonas o sea se puede hacer lógicas diferentes hasta para 5 zonas el ejemplo que se muestra aquí es el dispositivo conectado por ethernet o por comunicación serial a través de los puertos ya casi lo vemos conectado a un panel de operador y a un compact logics y lo que tiene son entraditas que son botones de paro de emergencia dispositivos para monitoreo de apertura de puerta y estos que son interlocks dentro de la funcionalidad de este dispositivo hay resaltar que es muy fácil de configurar el configurador es en el mismo software en el que se configuran los micro 800 en el connected components workbench en ese mismo se va a generar o se va a abrir un programita que va a ser el que nos va a permitir configurar todo todo es por lógica de con puertas tal vez con puertas lógicas and etcétera así se va hacer la lógica de seguridad va a ser por bloques y entre las compuertas se pueden añadir los dispositivos hay diferentes timers diferentes formas de configurar no es solamente conectar dispositivos y la lógica sino que se puede ampliar digamos en cuanto al programa que se requiera y la conexión especificada como les comenté también tiene la capacidad de expandirse no es que si compramos este va a quedar limitado en cuanto a entradas y salidas sino que como les comenté tiene la opción de sacar más dispositivos perdón la señala más dispositivos a más relés de los que acabamos de ver en este caso salen tres relés en paralelo a través del cable SWS el single wire safety también tiene la capacidad de expandirse en cuanto a entradas y salidas digitales no de seguridad muy importante son los mismos modulitos que utilizan los micro 800 de hecho hay un módulo que habilita la comunicación por Ethernet IP como como lo ven este no trae la comunicación Ethernet el conector para RJ45 sino que nada más tiene un canal para comunicación serial y si ponemos el modulito ya con comunicación Ethernet se puede valga la redundancia comunicar a través de este protocolo y como les comenté también trae embebido el cable de el puerto de cable serial para diagnóstico más que todo para enviar esa información y para ampliar un poquito el panorama de qué es lo que tendríamos al adquirir este dispositivo tenemos LEDs configurables perdón indicadores LEDs de la configuración que tengamos el puerto serial un puerto de programación USB tipo B un switch para mostrar el ID de la configuración actual por aquí se va a ir marcando los numeritos dependiendo del bueno se va a ir marcando en orden y ahí nos va a ir mostrando el el ID correspondiente vamos a tener canales salidas y entradas dedicadas específicamente salidas o específicamente entradas o single wire safety pero hay algunas que son configurables por ejemplo estas estas seis son configurables pueden desde el software uno puede programar si van a ser entradas normalmente cerradas o normalmente abiertas o van a ser para salidas de prueba para conectar un e-stop por ejemplo o incluso pueden ser salidas tiene dos salidas dedicadas y estos dos canales pueden servir como salidas o para single wire safety para conectar más dispositivos más relés tiene diez entradas dedicadas para salidas normalmente cerradas y dos canales más que puede funcionar para entradas de seguridad de las mismas que vimos antes safety wires single wire safety perdón o incluso entradas normales normalmente cerradas y la configuración es bastante sencilla como les comenté al inicio primeramente se configura en el software esta parte es como para definir el protocolo que vamos a utilizar para la comunicación en caso de que tengamos la información de algún dispositivo maestro o bien indicar si hay algún módulo o un plugin conectado por ahí se puede aclarar al software luego de esto podemos ya entrar a la lógica del dispositivo igual con sistemas de bloques y una vez que tengamos el sistema de bloques armado y el sistema ya compilado y enviado al dispositivo el programa perdón se va a generar una lista un checklist para un checklist como representativo tal vez de la aplicación que acabamos de generar y vamos a poder verificar que todos esos detalles que el software nos está indicando se cumplen respecto a lo que acabamos de configurar y para terminar con esta presentación como les comenté Rockwell tiene un amplio catálogo de productos como nos comentó Tomás también es como la marca que tiene más mayor cobertura en cuanto a entradas salidas y lógica como lo ven acá si bajamos un poquito de la parte de la visualización diseño software de información controladores o procesadores tal vez ya entrando en materia de seguridad se puede hacer por comunicación guard link como acabamos de ver o incluso ethernet ip con seguridad safety over ethernet hay diferentes dispositivos tenemos escáner láser cortinas de seguridad multifunctional access boxes que son tal vez para el monitoreo de puertas y demás y demás este bueno tiene botoneras también hay el mismo dispositivo para para no sé programar un reset o un start y en cuanto a los dispositivos de monitoreo también tenemos e-stops no contact switches guard locking switches interlocks de seguridad de lengüeta tal vez de estos que no son nada más de jalar la puerta por ejemplo de ejercer fuerza para que se despeguen y también tenemos líneas de vida y para mostrarles un poco cómo conseguir más información vamos a irnos al catálogo el catálogo público tal vez el que está en la página que es el más general ahí ya lo están viendo si bajamos vamos a poder ver la parte de los controladores entradas y salidas distribuidas todo lo que tenga que ver con guard link lo que tenga que ver con conexiones incluso ya aquí entre los dispositivos los drives que tienen seguridad habilitada safety habilitada tanto power flex que son los variadores de frecuencia como el control de movimiento que son kinetics safety en el control de motores detección de presencia todo lo que tenga que ver con acceso a una puerta por ejemplo o a una zona un tapete de seguridad una cortina un escáner los relés que acabamos de ver por aquí están todos incluso hay algunos modelos adicionales que no comentamos de hecho hoy comentamos acerca de la familia el guard master pero hay algunos modelos que podrían servir para aplicaciones más específicas incluso y todo lo que tenga que ver con entradas de detección por ejemplo o de paros de emergencia y para finalizar quería esto esto en cuanto a presentación lo dejamos hasta aquí y para finalizar tenía un pequeño laboratorio esto es un software que se descarga desde una página de roboll ahorita al final o más bien cuando se envíen los datos adicionales voy a juntar el software para aquellos que quieran jugar con él es un software que permite la comunicación o es un paso a paso de cómo se conectan los guard master safety relays el laboratorio que vamos a hacer hoy este trae cinco laboratorios el que vamos a hacer hoy es el cuatro que es tres dispositivos conectados en cascada al darle clic va a generarse el laboratorio por aquí si se ve la pantalla completa Tomás si 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 perfecto hasta el último esto si se verá si si hasta la barra de windows arriba a la derecha abajo las flechitas de macro forward lo se ve bien bueno este laboratorio muestra una aplicación multizona con una señal de enlace maestra en cascada la señal de enlace maestra en cascada es esta morada como la ven aquí el L11 es la salida del SWS del dispositivo del primer dispositivo y el L12 es la entrada como ven está desconectada porque este va a ser como el relé que va a cubrir va a mandar sobre los demás y por aquí si está conectada la entrada y la salida porque este es el del medio va encascada la señal el relé 1 solo habilita el relé 2 pero podría apagar los pero podría apagar el 2 y el 3 el relé 2 habilita solo el relé 3 y apaga solamente el 3 y el 2 también en caso de que haya alguna situación y en este caso el relé 3 quedaría como una aplicación de no multizona sino nada más cubriría la zona dedicada para él en este caso van a ser los dispositivos de arriba tanto el tapete como el acceso a la puerta esto es un stop que cubre todos ya casi vemos el funcionamiento ok aquí abajo aparecen las instrucciones de ahí más o menos me las aprendí entonces no las voy a estar leyendo les voy a hacer un resumen para agilizar el asunto en el paso 2 digamos que el relé está configurado en lógica 2 el el deep switch está configurado en lógica 2 su salida se activará si tanto la entrada 1 como la entrada 2 están activas tienen que estar activas estas señales para que puedan este para que este dispositivo se puede llegar a habilitar como no tenemos una conexión a L12 que es la entrada SWS solo se requiere que los dos dispositivos de esta entrada estén cerrados ok no tenemos nada más esperando a ser monitoreado por la entrada SWS sino nada más requerimos que estén conectados estos dos dispositivos los relés 2 y 3 tienen su configuración lógica establecida en 4 esto significa que la esta entrada y la entrada 2 y L12 o sea es un AND general la entrada 4 es un AND general con reset manual se requiere que los tres dispositivos o más bien las tres señales estén activas tanto los dos dispositivos de arriba como la señal del relé anterior eso eso resume en que se tienen que estar habilitados estos dos dispositivos y estos dos también bueno igual para el relé 3 tienen que estar habilitados como ven están en 4 tienen la misma lógica de configuración entonces tienen que estar habilitados los dispositivos y el relé anterior los ajustes lógicos 1 2 3 y 4 que son estos primeros requieren un restablecimiento manual o sea que una vez que alguno de los relé se llegue a disparar y por ejemplo si metemos la mano por acá en las cortinas de seguridad y la sacamos el sistema no se reinicia automáticamente sino por temas de seguridad hay que llegar a buscar el botón de reset presionarlo y en caso de que haya un botón de start ir a presionarlo también pero en este caso se habilitaría solo con el reset ahora si para iniciar con la demostración vamos a presionar el botón de encendido ya algunos foquitos por ahí se habilitaron el indicador power fault de todos está habilitado se verde vuelve se vuelve verde perdón lo que indica que se ha aplicado la energía y no existe ninguna falla después de las pruebas de encendido hay que observar también que los indicadores IN1 e IN2 de los tres relés están verdes eso porque indica que no hay ninguna alteración en el monitoreo de los dispositivos de hecho si tal vez si metemos la mano por acá se apaga el canal quiere decir que hay algo interfiriendo en esa en esa señal aquí el indicador OUT1 en el relé 1 está parpadeando eso significa que está esperando la señal de reinicio cuando este botón está parpadeando ya quiere decir que podríamos habilitar el sistema presionando el botón de reinicio si presionamos el botón el motor se enciende solamente este motor se encendió es porque el reset está directamente ligado a la salida a una salida a la del motor 1 como ven se habilitó también la señal del siguiente relé y ahora está parpadeando igual al el caso anterior ahora si pulsamos el botón reset de lo siguiente se va a habilitar y va a pasar lo mismo con el 3 como ven es una situación encascada y se requiere como ven lo que está pasando es que estos dos dispositivos están habilitados pero esta señal no igual en el anterior entonces hasta que se llegue a habilitar esta señal el relé me va a permitir por la lógica que tenemos el relé me va a permitir la activación del proceso y ahora si ya podemos reiniciar los tres motores y ya los tres están girando algo importante aclarar es que estos contactos que se ven por acá son contactos auxiliares tal vez de los contactores entonces si si los contactores llegan a detectar que el motor está apagado o hay alguna falla ellos se van a abrir está encendido perdón o hay alguna falla ellos se van a abrir y no va a permitir el reset por más que presionemos el botón no se va a permitir el reset son contactos para monitorear el estado del motor ahora si ya que los tres están funcionando vamos a habilitar en caso simulando que haya alguna emergencia vamos a llegar al botón de paro listo y vamos a ver cómo los tres motores se detienen aquí ya todos se apagaron porque el maestro dictó que había una emergencia entonces los tres se habilitan se envían señales a los tres por medio de este cable y los tres motores se apagan si presionamos nuevamente el botón stop es como liberarlo el honguito lo liberamos y vemos que ninguno de los motores se habilita eso debido a la configuración que tenemos que tenemos un reset manual para los tres ahora nuevamente volvemos a la situación inicial cuando encendimos los relays el out 1 parpadeando y los demás apagados si presionamos nuevamente el botón de reset del 1 vamos a encender el motor 1 y ahí vamos progresivamente con los demás igual como lo hicimos antes ahora si los tres están habilitados que pasa ahora si interrumpimos el si interrumpimos el el proceso de uno de los dispositivos anterior perdón más aguas abajo del 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 master por ejemplo abrimos la puerta esto representa abrir la puerta del 2 vamos por acá y se paran pero como vieron el motor 1 sigue funcionando eso porque el relé está estos dos relés están configurados para detectar la señal SWS como el relé 1 sigue funcionando ellos dos son los que detectan el problema y la configuración baja al siguiente ahora si volvemos a cerrar la puerta ven que no se habilita igual como lo hicimos antes sino que hay que volver a presionar el reset igual en el mismo orden y finalmente nada más para terminar con esto podemos majar el tapete esa bota representa majar el tapete y vimos que solamente para la tercera zona se detuvo el proceso entonces nos bajamos del tapete presionamos y todo vuelve a estar en orden entonces como lo vimos la conexión encascada representa una opción bastante confiable para el acceso o control de seguridad en multizona en caso de que se requieran monitoreo de varios espacios por ahí en la misma en la misma planta o lugar que se requiera este por aquí bueno el laboratorio ahí les comenté que les voy a pasar el el software en caso de que quieran verlo que hay cinco laboratorios el cuatro fue el que acabamos de hacer y hay hay algunos más este de operación básica explican solamente la operación de un relé por aquí el con un con un módulo de expansión estos son en paralelos parecido al que acabamos de hacer pero en paralelo no en cascada y un y una aplicación con sensores de detección de proximidad para el GLP y por aquí creo que ya podríamos dejar la presentación por acá dejamos la información que les teníamos preparada no sé si queda algo que agregar Tomás antes de ver las preguntas creo que si hay algunos por un lado todo está completo ok perfecto vamos a leer si hay alguna pregunta no veo que haya preguntas puntuales me solicitaban un enlace para el catálogo de productos pero ahí se los enseñamos entonces si se adelantó con la pregunta si hay alguna pregunta ahí me la escriben de una vez ningún problema ah bueno y para para el señor Donald que pregunta por el enlace de este programa si cuando compartamos la información adicional al webinar ahí les vamos a compartir el software no es un enlace de descarga sino ahí mismo va a aparecer en la carpeta con la información bueno Bueno, sí, no veo que haya más preguntas, Tomás, entonces podemos dejar hasta aquí. Un gusto haber estado con ustedes, como siempre, estamos a sus órdenes. Saludos. Bueno, Tomás, muchas gracias. Gracias a todos que tengan un buen día. Estamos en contacto, cualquier consulta ahí, me pueden escribir. Muchas gracias. Gracias.